Muy buenas chavales, bienvenidos al cuarto episodio de esta serie Y aquí estamos, donde lo dejamos Así que vamos allá Habíamos hecho el circuito este de... De la dispersora Habíamos tenido que volar Con la maquina esa que no... Con pinchos, o sea que estuve a estar los cojones ya de ella Cuidado, te lo robo En fin, lo siento, sorry for party racking Y luego Habíamos tenido que ir a... Con un paquete Al cordo este, al... Super, mega, gigante OLE Y bueno, vamos allá A ver, una misión Entramos por aquí La verdad es que no Los esteparios buscan objetos para mí Fuera de las murallas Cualquier objeto o arma Que merezca la pena pasa por mis manos Si trabajas para mí Te conseguiré cosas que harán tus delicias Matar cabezachapas Y tener juguetitos Suena bastante bien Alto ahí, Jackie Cordin Flash Más os vale no volver a pasar de mí otra vez Porque ni en sueños Voy a salir de la ciudad Para luchar con más cabezachapas Sí, te lo enseñará a todo ¿Así que queréis ser esteparios, eh, soldaditos? Bueno, ya veremos de qué estáis hechos cuando salgamos ahí fuera Ryo quiere unos cuantos trofeos para adornar el hip hop Así que voy a conseguirle cinco asquerosos cabezachapas en la estación de bombe Otra vez hasta allá Que no se terice el pelo, conejito Porque nos acompaña el pacificador ¿Qué? Yo quiero uno ¿De dónde lo has sacado? No preguntes Sig necesita que alguien le cubra la espalda mientras caza los cabezachapas Nos veremos en la estación de bombeo Oídme, corazoncitos No me dejéis abandonado como a un chucho Vamos Me encanta decisiva este hombre Vamos allá Sí ¿Dónde está mi coche? Quiero... Espera, mi coche Quiero mi coche Bueno, pues la moto ¡Eh, mi coche! Voy a por ti Voy a por ti Tú lo sabes, yo lo sé Voy por detrás ¡Hijo de puta! ¡Ah, lo que me ha hecho! ¡Hijo de puta! ¡Hola, chavales! ¡Sorry! ¡Hijo de puta! Voy a intentar coger mi coche La he jodido, me he caído Bueno, bueno Así que vamos allá Tenemos un trayecto bastante largo Bastante largo Así que... ¿Ponemos música de carretera? Ok, vamos a darle a la radio Esto es música Y ya está ¡Gracias! Y ya está ¡Shiglie! ¡Hijo de puta! 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 ¡Ahhh! ¡Vin ahhh! ¡Ahhh! 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 No, no, tenías que cambiar de idea, ¿no? A última hora Toma por el culo, tú, toma por el culo Toma por el culo ya, coño ¿Y tú qué haces, disparado? ¡Ay, overfucking! ¡Que te quites! Que se ponga en medio, le mando a la mierda Tú también ¡Venga! ¡Tócame los cojones, colega! Pues nada La del pulpo ¡Hola! Os han ido a tomar por el culo Venga, que llegamos Quiero llegar ya ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Que no quiero tener problemas con los malotes A ver Que llegamos Tenemos aquí nuestra Superdispersora Mírala Que chula Además creo Que puedo disparar Sí A la gente Que vas a salir perdiendo ¡No! ¡Oh! ¡Oh! A ver, ya llegamos A ver si esta vez lo consigo hacer bien ¡Ole! Guapo y todo Abre Aquí tenemos a compañeros Yig Ahora ya no me dan vida Ahora me dan Una puta Carga ¡Venga! Hola Hola, nenazas ¿Listos para cazar unos cabezachampas? Pegaos bien a mí Y cubridme la espalda Nos vamos a divertir ¡En marcha! ¡Que coño! ¡No jodas! No, yo no le he dado el botón Soy un yaco oscuro ¡A la mierda! ¡Eh! ¿De qué vas? ¿Que me dispara a mi propio compañero? ¡Venga, coño! ¡Toma! ¡Que te mueres! Tú no mueres, eh Pilla Un tiro ¿Subes o no, campeón? Venga ¡Eh, pero tío! ¡La chapita, coño! Esto lo olvida, hombre Y los Los cabezatruercas estos ¡Eh! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! Tú siempre en medio, cabrón Tú como el jueves, ¿no? Los cabezatruercas estos ¡Cuidado que te mueres! Cuidao Cuidao Esto no recarga la KSG esta Venga, va Ah, tengo que bajarlo yo Yo sin armas ¡Oh, perdón! No me disparéis Ese es el primer objetivo Contenga a las demás criaturas Mientras Carmen Jodo, pues es un Un buen objetivo Tío Yo creo que ahora Me, me Soy más vulnerable Porque vamos Antes Hasta que atacaban Me podía aburrir ¿Que vienen por aquí? Ah, bueno Cuidao Que te mueres Un cabeza Un cabeza Un cabeza tuerca Ahora Por el siguiente objetivo Un cabeza chanclita Un cara Polla ¡Oh! Vidita para mí ¡Madre! Y me da mi Y me da mi Colega Chapitas Para mí Ah Vale Que gracioso Eran tres Creo recordar Así que bueno Vamos a por el segundo Cuidado Que te mueres Buah Nuevo movimiento Que si ese movimiento Con la Con el fusil Es mejor Uh Encima le da Me encanta el tío Este como Es muy Muy pro ¿Sabes cuál es mi movimiento? ¿Eh? Este Ya sé cómo matarlos De un tiro ¿Dónde está? Ah, vale Ese Vamos allá Vale Venga ¡Corre! Míralo Va Como Acrós de puente I believe I can fly Yeah Míralo 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 ¡Uh! ¿Para que andan style? ¡Pero tío! Que me dejes Soltar encima Coño ya Venga Y toma Ahora coge lo de ahí ¿Sabes? A eso le llamo yo Tener la cabeza en otra parte Hostia Aquí no se recarga Pero tío ¿Cómo es alta? Pues si tienes más espalda Que un nadador ¿Y yo? Tú puedes Míralo ¿Qué? Ah, no hay otro más Entonces serán más de tres Es que no le pueden dar Porque si no pierde la concentración Y no es capaz de recargar La puta mierda Ahí está ¡Bum! Y ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me come! ¡Cabeza chapa en la plancha! ¡Me encanta este tío! ¡Sí! ¿Dónde? ¡Oh! Tarde Un poco tarde No me has avisado Pero ¡Joder! ¿Todo suena por mí o qué? ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué rápido es bueno! ¡Gracias por salvarme el trasero! De nada hombre ¡Pago estamos! ¡Coño! ¡Otro más! Llevamos cinco ¡Mórete! ¡Hombre no! ¡Fuera! Deja a un pobre hombre Cargar ¡Dale caña! ¡Venga! ¡Venga! De la mierda ¡Bum! Los otros cinco Cabezachapas cero ¡Ese era el último! Necesita a crew Que les hemos despachado Limpiaré a pacificador Y recogeré los trofeos ¡Muy bien! Este sí que es un tío Que limpia su arma Es un señor Nada pues nada Un trofeo Movimientos característicos No entiendo el nombre De eso Pero bueno Así que Vamos para afuera De todas maneras Bueno Yo creo que Por aquí ya llevaremos Un tiempo razonable Así que si os parece bien Pues lo dejamos por aquí Así que nada chavales Espero que esperéis A ser el quinto episodio Que le deis a Me gusta Si os ha gustado Si no os ha gustado Comentar por qué Si os ha gustado Muchos favoritos Y si queréis ver más vídeos Suscribiros en el canal Así que chavales Venga ¡Hasta luego!